hoy tenemos al hexagrama 31 vamos a echarle un vistazo a la carta base y muy rápidamente como tenemos un día de gallo de fuego puede ser un día pues con una energía muy presente de precisión atención al detalle algo que nos va a venir muy bien hoy y al ser fuego este gallo que tenemos pues esto le añade también bastante dinamismo a las características del gallo y mucha fuerza de voluntad algo primordial hoy también puede ser un buen día para actividades que requieren organización ponernos también en una posición de líder y el elemento dominante de hoy como vemos aquí pues es la madera con un 38% pero en realidad todavía hay que sumarle la madera del año del dragón que ya tenemos encima es un día que favorece el crecimiento la comunicación también podemos ver un choque de ramas entre el buey y la cabra de nuevo así que volvemos a presentar desafíos en la búsqueda de estabilidad o en el mantenimiento de estructuras que ya tenemos existentes no me voy a extender mucho más en la carta base porque lo que quiero es entrar en el hexagrama 31 para tener un mejor marco del día que aprovecho para recordarles que el hexagrama siempre lo tengo a través de la carta base y sus equivalencias entre los troncos y las ramas que ya explicaré más adelante más detenidamente en otro vídeo vamos al hexagrama el influjo el cortejo como ven tenemos arriba lo sereno el lago abajo el aquietamiento la montaña vamos a ver qué nos dice el dictamen el influjo logro es propicia a la perseverancia tomar una muchacha trae ventura bueno esto qué quiere decir tenemos al pantano o al lago sobre la montaña la suavidad está en lo alto y la firmeza en lo bajo así se crea como una interacción que une estas energías esta combinación favorece mucho el éxito porque todo el logro en realidad depende de una atracción recíproca el hexagrama habla de mantener la calma interna pero también de disfrutar a la vez de una expresión externa de felicidad haciendo esto pues asegura que esta alegría no se desborde y que se mantenga en armonía con una rectitud en la medicina tradicional china un exceso de alegría pues también genera un desequilibrio de ahí la importancia de la constancia también el comportamiento respetuoso donde en el ejemplo de li ching nos da a entender que el hombre fuerte respeta a la delicada mujer es decir si lo traducimos la fuerza yang respeta a la fuerza ying pues es un ejemplo de esta consideración es una afinidad selectiva una regla universal que hay en la naturaleza el cielo y la tierra se atraen y de esta manera pues se generan todos los seres vivos o los diez mil seres no como dice el taoísmo de una manera similar también pues una persona sabia atrae los corazones de los demás y así se puede alcanzar la armonía en el mundo las fuerzas de atracción se revelan revelan la esencia de todas las cosas también en el cielo y en la tierra el mensaje también es que debe se debe mantener como una actitud de humildad de apertura estando como dispuestos a recibir consejos útiles quienes actúan como si ya lo supieran todo se van a encontrar sin nadie que esté dispuesto a ofrecerle orientación si una persona puede sintonizar correctamente con sus sentimientos hacia otra persona o con sus sentimientos hacia una situación y actúa en consonancia con estos sentimientos se establece hay una conexión recíproca este hexagrama aborda este tipo de conexión que es fundamental para ejercer una influencia que sea ética sobre los demás la atracción mutua es la ley más fundamental y perceptible también de la naturaleza y es que esto de que nos trae el hexagrama de lo que nos habla hoy principalmente no en las interacciones humanas las conexiones más significativas y profundas son las que están basadas en esta atracción mutua como la que existe entre las parejas entre los padres y los hijos o entre un discípulo y su mentor y no estamos hablando de una atracción únicamente bajo un punto de vista de pareja como ya habrás podido deducir si nos fijamos un poco mejor en la relación que hay entre estos trigramas del hexagrama esto también nos puede aclarar un poco la situación de las relaciones existentes el lago está arriba la montaña abajo el lago es el símbolo de esta dulzura y también de la como una tendencia de moverse hacia abajo la montaña significa la fuerza y pues con su parte superior la montaña como que se esfuerza para moverse hacia arriba entonces vemos que estas dos formas de movimiento energéticos están en una unión armoniosa en una atracción que quieren encontrarse aunque ambos mantienen sus propias características naturales pues se crea una relación muy armoniosa con una influencia mutua esto no significa que una forma de energía domine a la otra pero sí que estas energías se suplementan una a la otra se encuentran cada una con la otra y en esta relación encuentran su propia realización es muy bonito esto porque es precisamente lo que ocurre en cada relación verdaderamente digna que tienen esa atracción mutua como base ninguno deja de ser lo que es se complementan se respetan y se atraen mutuamente formando un entorno que es fértil y abundante y eso es precioso es un hexagrama que nos da a entender que la situación por la que estemos pasando se desarrolla favorablemente y que el resultado será bueno siempre claro está con la condición de que seas una persona honesta humilde sincera tolerante y también dispuesta a cooperar o a cambiar aquello que haga falta la falta de justicia o enredarse también en conexiones que hacen daño pueden dar un giro negativo a tu situación y el gallo de fuego nos ayuda a evitar estas cosas y sabemos ir con ese flujo del día hay un riesgo real de que te puedas desviar del camino correcto y que comiences a darle prioridad a otros aspectos que a lo mejor son menos constructivos de tu carácter o que te deje llevar por ciertos atractivos que no van bien ahora mismo en tu vida así que vete con cautela hoy es un día donde los deseos se pueden realizar de una forma que pueda superar tus expectativas pero si estás en negociaciones pleitos intenta conseguir un compromiso la otra la otra parte también está como contemplando esa opción así que lo mejor puede ser que tomes la iniciativa las cosas parecen favorables para eso así que puedes hacerlo además también el gallo de fuego nos aporta esta energía de muy específica en ese sentido también es una energía favorable para poder conseguir todo esto si tienes que viajar hoy es un buen día incluso es posible que tengas hasta una agradable compañía en el camino pero ten precaución en temas del corazón es decir intenta evitar involucrarte en relaciones amorosas que sean indebidas o en situaciones que te distraigan de tu camino de honestidad recuerda que hoy es un día de atracción y eso incluye la atracción física y perdón que no paran de llegarme los mensajes en fin que así presta atención aquí también si estás de exámenes pues puede haber una posibilidad de buena puntuación y si estás en búsqueda de trabajo pues cabe la posibilidad de que lo obtengas el trabajo pero más adelante bueno como siempre les dejo en el grupo de telegram los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y las gemas que podemos utilizar comenten compartan toda esta información que es oro molido y suscríbanse al canal que es gratis si han llegado hasta aquí pues muchas gracias y nos vemos mañana chao